Llegando al mundo, corre contra la banda izquierda Jonathan Rodríguez, se está atacando Uruguay. Va Rodríguez con balón de minuto, tocó a la izquierda, entrega el balón para Piquérez. La saca Piquérez, buscar el que es de fondo. Marca Juan con todo al córner. Marca Juan con todo al córner. Y va a ser tiro de esquina que va a tomar la celeste. Buenos augurios de Uruguay en estos primeros minutos de partido, a diferencia del otro día. Se hace cargo del balón, tiene juego vertical por banda. 9-23, 9-24 del primer tiempo. Le va a pegar Valverde al córner. En el Estadio Mundialista de Seúl va a venir el centro contra Larga. No tiene goles el partido. Le va a pegar Valverde. Toma Carrera va a venir el córner. Atención con esto, 0-0. Radio Nacional en el aire. Vino el centro. ¡Cuate! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo! Vino el centro de Valverde. La roca exacta. El efecto justo. Entró Cuate. Con el doble ritmo. Para meter el frentazo abajo contra el vertical derecho. Y a los 10 abre la cuenta la celeste. De arriba con pelota quieta. Vino el córner bien tirado. Y el salto felino de Cuate. Limpito abajo. Metió el golpe de cabeza. En Seúl abre la cuenta Uruguay. Abre la cuenta la celeste. Le está ganando Uruguay a Corea. Con esa receta de siempre. Uruguay 1. Corea 0. Fútbol a cerizombra. Llegando a todo el país y el mundo. En los primeros tiros de esquina que tuvo Federico Valverde se tenía fe para tirar lo olímpico. En este sabía que la posibilidad aérea era clara para Uruguay. Cuando hablábamos de que el augurio era diferente. De que se veía un Uruguay mucho más participativo en el partido. Con respecto a lo que vimos en el partido contra Japón. Vino un centro perfecto. Con la pierna derecha. Con la rosca necesaria para la aparición de la Fuerza Aérea. Sebastián Coates. El 19. El que debutó hace más tiempo de lo que están en cancha. Pone el 1 a 0 para Uruguay. Y pega mal Coates. Ahora va a hacer salida contra el sector derecho que va a tomar Juan. Ahí lateral para Corea. 4 con 40. De este segundo tiempo. Esta Radio Nacional Uruguay le gana 1 a 0 con gol de Coates. La está sacando Ben. Le toca. El menor más atrás a la puerta del área. Corre Yang. Está saliendo Yang para Corea que busca el empate. Gana Uruguay. Gol de Coates en el estadio mundialista. De Seúl donde gana la Celeste. En esta internacional amistoso fecha FIFA que vivimos. Sentimos. Palpitamos. En Radio Nacional y para todo el país. Junto a la gran cadena Celeste de Emisora. Está corriendo Juan. Arranca de 8. El 23. Toca cortito. Y de vino para Yang. Yang devuelve otra vez para Juan. Juan toca para Song. Se va quedando con ella. La marca vecino. Engancha a Song. Logra tocar sobre el círculo central para Peón. Le pega contra la banda izquierda. Juan atención con esto. Cinco de este segundo tiempo. Sacó el centro. Devuelven a medias el rebote. Tocaron hacia atrás. El disparo. Gol. Gol de Corea. Increíble. Gol de Corea. Ben Wayne. El Saiz. Entró solo Vasco. Absolutamente solo. Se parte al medio. El estadio de Seúl. Vino el centro de Juan. Contra la izquierda. La sacamos. Y le quedó a pedir de boca al Saiz. Que le pegó arriba. Contra el ángulo derecho. A los 5.50. Lo empata Corea. 1 a 1 el partido. Fútbol a la sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Bueno, en algún momento era lógico que podía caer una jugada similar a la que veníamos viendo. Por lo que veníamos hablando. La superioridad en cancha por parte de la selección surcoreana. Que tuvo una muy mala salida desde el fondo de Uruguay. Se tropiezan entre medio de los zagueros. Después de lo que fue un mal despeje de Santiago Bueno. Coates va a buscar esa segunda pelota. Se terminan tropezando entre los dos. Y dejando el espacio libre para Inbyom. El número 6 de la selección de Corea. A los 5 minutos de este segundo tiempo empatan los locales. Es un remate potente, ¿no? Un remate potente o intentar buscar el segundo palo en una pelota que no lleve tanta potencia. Quizás porque no da el tiempo para poder bajar. Sí. Hay que pasar la barrera. Tiene que ser una caricia o un disparo seco al palo del arquero. Me da la sensación. Está marcando la distancia el árbitro. Estamos en 17 para 18. De este segundo tiempo. Si estuviéramos en el centenario, el arco de la tribuna Amsterdam. Les va a pegar. ¿Está Piquerez o está Valverde? A ver quién le pega. Van a buscar el ángulo. Atención con esto. La barrera que se adelanta. Les va a pegar esa pelota Valverde o Piquerez. Van a buscar el ángulo. Es una invitación al gol. En el centenario, el arco de la tribuna Amsterdam. Les va a pegar Valverde o Piquerez. Atención. La barrera que se adelanta. Allá va a llegar. Tiro al arco. Rebote. Está. Gol. Gol. Vecino. Gol. Uruguayo. Gol. Uruguayo. Vecino. Con la caña al hombro. Le pegó Piquerez al palo del arquero. La sacó el guardameta. Y en el rebote. Con olfato goleador. Con la caña de pescar al hombro. La termina tocando de izquierda. Contra el vertical derecho. Al fondo del arco. Uruguay. Gol. Corea 1. Aprovechando la pelota quieta. La santa pelota quieta. Emociona el movimiento. Con la caña al hombro vecino. La toca al fondo del arco. Está ganando Uruguay. Uruguay 2. Corea 1. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, cambios que tuvieron su accionar inmediato. En la primera jugada que estuvieron presentes justamente los dos hombres que acaban de ingresar. Tanto Arezzo como Canovio. El primero se la sirvió el segundo. El segundo se fue a lo más lejos posible. Y consiguió ese tiro libre cercano al área mayor. En el remate para un zurdo. Apareció un zurdo. Piquerés. Un remate potente. Al palo de la barrera. Por afuera y por abajo. Y en el rebote atento estuvo el vecino de todos. Matías para poner el segundo. 18 del segundo tiempo. Uruguay se pone nuevamente arriba. Gana la Celeste 2 a 1.